amigos ya bienvenidos una vez más aquí al farming simulator 22 bueno pues de nueva cuenta estamos por aquí amigos vamos a hacer un vídeo no recuerdo si había hecho uno o no pero por ahí un suscriptor como que es nuevo y estaba un poco desorientado sobre sobre cómo descargar mods bueno los modos pues claramente tenemos que tener un red tenemos tener que tener conexión a internet y prácticamente pues no está nuestra cuenta de de play story el playstation con nuestra cuenta abierta cuando quieres si quieres comprar algún algún dlc pues va a ser directamente en la tienda de play story aquí está pero si quieres descargar mods que prácticamente diario están saliendo uno o dos modos por ahí pues es aquí en contenido descargable y aquí nos aparecen mapas tractores pequeños tractores grandes camiones aquí tenemos todos los camiones esto sino más únicamente seleccionamos el que queramos y le damos descargar cabe mencionar que bueno yo estoy en playstation 4 en no sé si en playstation 5 aumente el almacenamiento del sistema pero aquí yo tengo que será 8 megas se me hace que si 8 mil megabytes ahora tengo usados 4943 es ahí arriba tengo el 59% en la esquina de arriba al lado de donde bueno en un lado dice camiones y en el otro dice almacenamiento del sistema cada cada mod que seleccionemos tiene diferente peso en megabytes ahí como como ahorita estamos seleccionando el que es este el man gtx 26 640 box pack este tiene un peso de 21.33 megabytes bueno por lo regular lo más pesado son los los mapas esto si hay hay mapas pesaditos siempre lo que va saliendo lo que es esto que dice más es lo más nuevo que tiene un simbolito de más hay muchos mapas por aquí y yo ahorita no he tenido no tenía mucho tiempo de jugar ni tampoco he probado muchos mapas pero no he jugado muchos por el tema de que luego se actualizan y muchas veces las partidas como las tenía ya no ya no funcionan igual y ese es el problema por eso no me gusta mucho jugar mapas mods siempre trato de jugar otros mapas bueno los que sí he probado un poco son estos de black sheppelin ahí está el autor que va y teo el farm es este lo jugué mucho en en farming simulator 19 estos mapas de black sheppelin molding los he probado y me gustan tan 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 bien hechos por acá tenemos otros tipos de aquí hay un sinfín de de herramientas según lo que busquemos tipo de invierno tenemos todo esto si los decoraciones y pues prácticamente esto es esto es gratis esto lo puedes descargar y estar utilizando si no te gusta lo ves lo desinstalas y una vez que ya ya descargaste el mod te debe aparecer acá cuando vas a iniciar una carrera en este caso puedo seleccionar esta aquí tienes que seleccionar los mods que vas a usar en este caso tengo de seleccionar ciertas casillas porque no estoy utilizando estos mods en esta en esta carrera si ya lo descargaste para que te aparezca en tu partida en tu carrera tienes que seleccionarlo antes de entrar a la carrera ese es ese es el detalle ahorita el que he estado probando es este el deutfar de la serie de farcon 23 tan bonito es un regalo de gigantes este es el para multijugador yo rara vez uso multijugador no tengo mucho tiempo al mucho juego en en carrera normal también es de lo que tenemos por aquí play story contenidos cargable carrera multijugador multijugador ahí dice conectando no se va a conectar porque se me hace que no hay red no hay que tener que tener para jugar en línea hay que tener de playstation la play como se llama como se me fue se me olvidó unas tarjetas son las de play store otras son las de si para jugar en línea la bueno amigos pues este es el pequeño el pequeño avance que quería mostrarles porque si el pequeño que tenían dudas por ahí varios suscriptores de sobre este tema de de los mods y pues quería aclararlo aquí en este está bonito y no lo he visto el jcb una retroexcavadora está bonita se ve práctica hay muchos muchos mods cabe mencionar que muchos funcionan bien y muchos no es cuestión de probarlos eso sí ya es cuestión de de probarlos pero hay hay bastantes mods en cada en cada casilla de mods hay un montón de mods y ah 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 a este funciona como una fuente de es de gasolina pero funciona para para jalar alguna herramienta trabajar alguna herramienta bueno amigos un saludo espero les sirve este pequeño vídeo a los que no no tienen este no tenía ni idea cómo descargar los mods pues es aquí en el contenido descargable hay que tener hay que estar conectado a la red y automáticamente se te prende el contenido descargable cuando estás conectado a la red play store opciones carrera aquí son los mapas que tengo instalados no estoy seguro pero recuerdo que teníamos lo que es el bueno para un mapa de carreras era para jugar multi de pacas lo llegué a probar un poco ahí pero ya no nos aparece aquí bueno amigos un saludo y hasta el próximo vídeo no se olviden de estar visitando aquí el pequeño canal de ramírez ramírez si que